¡Suscríbete al canal! Me encanta, bellísimo, es anticipo de la colección Primavera 2019 de Bridge. Bridge está ubicado en la calle Rawson, 1, 2, 3, 4. Una blusa y un palazo soñado. Ahora sí comenzamos con Magazine Mujer. Solo dime lo que aquí me tienes. Hoy estamos en el Laboratorio Contactológico de Rudy Capella. Vamos a hablar de lentes de contacto. Quiero preguntarle acerca del albinismo y también si se logra mayor apertura de los párpados, sobre todo cuando están caídos. Rudy, cuando los párpados empiezan a caerse, con las que es un tema propio de la edad, del paso de los años, decime, las lentes de contacto, ¿ayuda a la abertura del ojo a que esos párpados estén más estirados, por decir de alguna manera? No. No, justamente la contactología no es para eso. Vos fijate que los motivos por los cuales una persona puede tener los ojos más entornados, pueden llegar a ser. Simplemente porque es miope, el miope cerrando un poquito más las aberturas palpebrales logra ver mejor. Entonces, una de las cosas es eso. La otra sería, por ejemplo, el caso de la miastemia gravis, eso ya es un problema de salud, ¿sí? Entonces se le caen más los párpados. Puede tener problemas del elevador del párpado superior, que no tiene tanta fuerza, se cae, por una parálisis, por ejemplo, que puede ser unilateral o bilateral. Puede tener problemas de tosis palpebral. La tosis palpebral es justamente el elevador del párpado superior, que eso ya es de nacimiento. Por lo general hasta es genético. A lo mejor el padre, la madre, el abuelo, todos tienen una caída de párpados y es necesario quirúrgicamente resolverlo, ¿no? Pero la pregunta tuya, que si podemos nosotros abrir mejor los párpados con el ente de contacto, no. Es más, yo diría que en una persona que, por ejemplo, tenga miastemia gravis en la cual los párpados caen, si usaría lentes duras, hay una cierta, podríamos decir, cansancio o fatiga que provocaría el uso de la lente y puede que se cierre más. Ahora, tratada la miastemia, no, se puede usar la lente de contacto sin problema, no es que va a quedar el ojo más cerrado por ese tema. Tratada con el clínico, la trata y nosotros podemos colocar lente de contacto en esos casos también. Bien, lo mismo pasa que cuando tiene sequedad ocular o una miopía que provoca el cerramiento de los ojos para mejor esfuerzo, bien graduadas las lentes no hace que la persona haga el esfuerzo por cerrarlo, ¿no? Pero no desde el punto de vista estético, cuando a la persona le gustaría tener los ojos más abiertos, no, nosotros con lente de contacto no podemos abrirlo, al contrario, es como que quizás hasta lo entornan para como si fuera sostener las lentes en el caso de las duras, ¿no? Bien, y en el caso del albinismo, ¿qué soluciones le da la lente de contacto? El ojo albino lo que tiene es que el iris, lo que nosotros vemos de color, en un ojo, vamos a decir, normal, tiene la capa delante el color, pero atrás del iris es negro. Entonces, uno ve a través del agujerito del iris, pero acá es negro y del otro lado el color. En un albino, esto negro no está, entonces el iris es más permeable a la luz, o sea que la luz ingresa por la pupila e ingresa también por la parte de color, por lo tanto, tiene mayor llegada de luz. Por lo general, los albinos también están acompañados de una hipermetropía, de una miopía, de un astigmatismo, o sea que no solamente podría ser albinismo, sino que también podría haber algunos de los problemas refractivos, miopía, hipermetropía, astigmatismo. Y a veces también están acompañados de pequeñas oscilaciones de parte del globo ocular. Esa oscilación se llama nistagmus, y entonces, si yo pongo un anteojo con un nistagmus, hace que el centrado óptico esté corriéndose, mientras que si está puesta la lente de contacto, esa oscilación que hacen los ojos, el centrado óptico se mueve la lente con... Lo hacen junto. Lo hacen junto. Entonces hay mejor percepción de la imagen. Nosotros con lente de contacto, en el caso del albinismo, usamos un poquito de color para bajar justamente los brillos, o pupilas artificiales graduadas, si tiene problemas de graduación, y la graduación, la pupila o el filtro, todo colabora para mejorar la visión en los casos de albinismo. Por eso es que muchos casos de albinismos son más resolutivos con una lente de contacto que con un anteojo. Pero también el anteojo lo necesita. Claro. Rudy, muchas gracias. A ustedes. Llegó el momento de hacer el primer corte en Magazine Mujer. Antes les digo, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparecen en pantalla. Y también estamos en todas las redes sociales. En Instagram...